A pesar de la aprobación de una partida para el presupuesto del 2009, los catedráticos de la Universidad Nacional de San Agustín continúan en huelga indefinida, mientras que sus alumnos corren el riesgo de perder el año académico. Los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín hacen oídos sordos al pedido de los estudiantes y no levantan la huelga indefinida que sostienen durante 33 días por la oculagación de sus sueldos. El secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín viajó a la ciudad de Lima para reunirse con dirigentes del FENDUP a fin de adoptar la decisión final. Continúa la huelga, la medida sigue igual porque no tenemos nada, no hay ningún avance en ningún rubro porque las declaraciones son muy cortas, no son muy explicativas sobre el destino o qué nos ofrecen para levantar la huelga. Los estudiantes agustinos corren el riesgo de perder el año académico, mientras aquellos que provienen de provincias enfrentan problemas económicos para mantenerse en Alequipa sin estudiar. Es algo que nos afecta a todos los estudiantes universitarios, por ejemplo hay gente que viene de provincia y está acá pagando alquiler, pagando comedor, pagando esto para que las clases, estamos perdiendo el tiempo. Parece que va a continuar, no estoy segura, ya dijeron, escuché en la televisión, en la radio, que iban ya a parar esa semana, pero no se sabe. Respecto a las críticas sobre la influencia de Patria Roja en actos violentistas, el dirigente de esta agrupación, Luis Alberto Vargas, negó que estén promoviendo ese tipo de acciones. Asimismo, se refirió a la protesta de los tambo grandinos en torno al juicio que se le sigue por atacar un campamento minero. Respecto a las declaraciones de la periodista Cecilia Valenzuela sobre los miembros de Patria Roja y su apoyo a acciones violentistas, Luis Alberto Vargas, integrante de esta agrupación, marcó distancia entre Patria Roja y la violencia a la que se refirió la periodista. Yo creo que es una presión muy ligera. Nosotros como dirigentes de izquierda jamás estamos totalmente de acuerdo con los actos de violencia. Nosotros de izquierda jamás hemos comulgado con las actitudes y las violencias de los violentistas. ¿No tiene que ver nada usted con Patria Roja ni su agrupación? Yo soy del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, yo lo digo y lo digo con toda sinceridad. Y soy ahora, pertenezco, soy secretario de Prens y Propaganda del Movimiento de Nueva Izquierda. Nosotros, nuestro presidente y actual dirigente nacional, el profesor Alberto Moreno Rojas, ha dado una directiva nacional y que se enmarca dentro de los cuadros democráticos del país. En torno a la mancha de los tambograndinos dijo lo siguiente. Usted habrá visto una gran marcha pacífica que ha ido justamente al Poder Social para decirle a las autoridades que hagan justicia, no que inclinen la balanza. También se refirió a los mineros artesanales que vienen contaminando la zona del Valle de San Lorenzo. Yo creo que ahí son sus autoridades las que tienen que asumir esa responsabilidad y sacar a patas a aquellos que contaminan los aires, los ríos y las tierras. Y no sean bien deliciosos. Bueno, a ellos también hay que acercarlos si no funcionan. De otro lado, la cadena de televisión nacional Geographic difundirá un documental en el que revelará que los uros representan a la comunidad más antigua de Latinoamérica. Los orígenes de este grupo étnico se remontan a épocas anteriores a los incas. Después de un arduo trabajo de investigación, una delegación de investigadores de la National Geographic llegó a la conclusión de que la comunidad de los uros es la más antigua de Latinoamérica. El estudio respectivo se la ha difundido en un documental. La cultura uros que ha poblado toda esta Sudamérica y la National Geográfico está encargándose de hacer el estudio correspondiente al hombre más antiguo. Los uros son habitantes nativos del lago Titicaca que viven de la caza de aves y la pesca y ahora del turismo, por lo que este reconocimiento fortalecerá su proyección al mundo. Este proyecto tiene por objetivo ver de dónde venimos. En las diferentes partes del mundo se están haciendo muestreos en las cuales se va a determinar cuáles son las rutas de migración que se han llevado a cabo en el pasado. Y lo que están determinando los estudios hasta el momento, según las muestras recogidas, es que ellos tienen un gen que es mucho más antiguo que el resto de los demás grupos, en el caso de los aymaras del queche. Los uros se llamaban a sí mismos hijos del amanecer. No se consideraban hombres, sino uros, la raza primigenia de América. Los uros tenían la piel más oscura que los aymara. Los orígenes de este grupo étnico se remontan a épocas anteriores a los incas. De otro lado, ciudadanos, grupos e instituciones involucradas en el mundo de la cultura se reúnen en Lima para concertar propuestas de cara a la conformación del Ministerio de la Cultura. Asimismo, durante el primer Congreso Nacional de Políticas Culturales, se busca dinamizar el sector cultural de todo el país. El primer Congreso de Políticas Culturales busca fortalecer la institucionalidad de la cultura, mediante la creación de su propio ministerio, ello teniendo en cuenta que la cultura no solo es identidad, sino un factor de desarrollo fundamental para el país. Si no tuviéramos Machu Picchu, no tuviéramos el patrimonio arqueológico, que es lo que fundamentalmente vienen a ver los turistas, el Perú no tendría la actividad que tiene de turismo. Por lo tanto, es gracias a la cultura que tenemos este movimiento económico. Este proyecto de políticas culturales denominado Perú, Cultura y Desarrollo se ha venido trabajando desde el mes de marzo con grupos de diferentes regiones que han ido aportando propuestas para impulsar el desarrollo de la cultura. Saldrá un solo documento que finalmente será entregado al Estado peruano, es decir, al Instituto Nacional de Cultura, que es la contraparte de este proyecto, y finalmente, bueno, esperamos que estas propuestas se viabilicen, se apliquen dentro del Estado peruano. La cultura es patrimonio de todos los peruanos, y por tanto las propuestas planteadas en este Congreso se aplicarán siempre y cuando el Estado las reciba. Este proyecto de políticas culturales se realiza en Lima con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional.